A esto se suma que las compras van a ser con la misma metodología, Agus. Exactamente. Si vos tenías un día en particular para hacer tu salida recreativa, tenés que usar ese momento y esa salida para hacer tus compras, de acuerdo a la terminación del DNI. Esto fue aclarado ayer por parte del gobierno de la provincia. Al principio hubo un poco de confusión, pero finalmente fue el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, el que da la novedad, que básicamente sorprendió a muchos. Porque, de hecho, había muchos mendocinos que estaban en las calles haciendo sus compras de todos los días o de una vez por semana, pero la terminación del documento no coincidía con el día en el que habían salido. Vamos a compartir entonces con ustedes la información en pantalla para que quede bien claro los dos grupos que ha designado el gobierno de la provincia. Primero hacemos la aclaración que esto rige para las compras en los supermercados, en los hipermercados, las ferreterías o los comercios. Claro, cuando se habla de comercios en general es que allí queda incluido lo que está relacionado, por ejemplo, con las estaciones de servicio que mencionábamos hace un ratito con el Mati Pascualetti, ¿no? Entonces, tenemos los dos grupos. El grupo número uno, que tengan documentos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5, pueden salir a comprar lunes, miércoles y viernes o los domingos de 8 a 13 horas. Aquellos que tienen documentos terminados en 6, 7, 8, 9 y 0, pueden salir los martes, los jueves, los sábados y los domingos de 14 a 19 horas. Digo, para que no se pierdan lo mismo que habíamos contado en relación a las salidas recreativas, el mismo cronograma es el que rige para hacer las compras. Es exactamente lo mismo. Solo que ahora el gobierno te pide que cuando hagas esta salida recreativa utilices el tiempo para hacer la compra. Aproveches esa oportunidad, pero pienso. Recién hablábamos con Mati Pascualetti que estaba en una estación de servicio y nos decían, bueno, si estás exceptuado, la verdad es que podés cargar. O sea, no le van a pedir, no sé, a los policías, a los de la ambulancia, a los, no sé. Si estás exceptuado podés cargar. Pero si estás exceptuado y no termina así tu documento, no podés ir a comprar esos días. Acá existe la cuestión es tener un justificativo. El justificativo que te permite a vos demostrarle a las autoridades o algún comercio que estás exceptuado para trabajar, que estuviste exceptuado desde el principio o que formás parte de las nuevas excepciones que se han comunicado últimamente. Si vos tenés el justificativo, no deberían hacerte problema en ningún lugar. De hecho, ayer esto también fue consultado con las autoridades de gobierno y lo dijeron así muy claramente. Ahora, lo importante es que si vos no estás exceptuado de ninguna de las actividades, por lo tanto se supone que tu cuarentena es obligatoria, que te tenés que quedar en la casa, que no estás autorizado para trabajar, pues entonces sí, te van a pedir el número de documento o el documento para que constaten el número. Claro, porque también pensaba en la obra privada que se reactivó esta semana, en los obreros o en las cosas que necesitas comprar, viste, de último momento porque estás trabajando ahí, dijiste, che, no sé, no sé, me falta ponerle clavos, por decirte. Vas a la ferretería y si te piden el documento, pero no coincide con el día que tenías que salir, ahí no te lo venden. Pero si estás exceptuado, sí. Claro, si estás exceptuado y mostrás el justificativo, no debería haber ningún tipo de problema. Pero atención con esto, y allí está entonces bien marcado, todos deberán salir con su documento nacional de identidad. Y mostremos la otra plaquita, porque de todas maneras debíamos decir que hay algunos exceptuados que son comercios, que están relacionados, por ejemplo, con las farmacias. Allí los tenemos bien delimitados. Aquellos que tienen un turno médico, alguna prestación de salud que esté fundada, por ejemplo, me fui a hacer un análisis, una radiografía, algo que también implicaba un turno previo, o tuve que comprar en una farmacia, pues entonces no rige la terminación del documento nacional de identidad. Y ahora bien, hay multas. 5.000 pesos para el infractor, 10.000 pesos para el comercio, para el comercio chiquito, el comercio de barrio, y 50.000 pesos para el super o hipermercado. Por lo tanto, si vos no cumplís con estas exigencias, siendo consumidor o siendo comerciante, y si el gobierno ingresa justo en ese momento tu local, vas a tener que pagar una multa de 5.000, de 10.000 o de 50.000, de acuerdo sea el caso. Perfecto. Déjame hacerte esta aclaración, porque al principio de Ola Mendoza, como siempre, mostramos la plaquita de jubilados y pensionados, que tienen un día en particular para cobrar, también de acuerdo a la terminación del DNI. Incluso también pasa con los rapipagos y con los pagos fácil, que han elaborado un cronograma en particular, y de acuerdo también a la terminación del DNI, es que podés ir un día en particular. Ah, y ahí... Claro, ayer le preguntábamos al gobierno qué pasa, porque puede ser que te toque justo un día, de acuerdo al cronograma del rapipago, que no coincida con estas nuevas disposiciones. Allí es todo un problema. ¿Qué responden desde el gobierno provincial? Que en este caso rige el cronograma que se ha elaborado, por ejemplo, por los rapipagos, por los pagos fácil o por los bancos. Es decir, tené en cuenta esa disposición de cada uno de estos lugares y no la nueva, pero solo para esos casos, ¿entiendes? Sí, 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 perfecto, perfecto. Si ya tenés tu turno previo y demás, y si tenés esas terminaciones de documento a nivel nacional, digamos, eso se respeta. Si no, si tenés que ir a comprar y no estás dentro de los exceptuados, tenés que respetar esta rajatabla que te acabo de mostrar Agus. Efectivamente, sobre todo porque esas son disposiciones del Banco Central de la República Argentina. Son disposiciones nacionales y el gobierno provincial no se puede meter en eso. Y además porque en el caso de los bancos, por ejemplo, como están dando turno previo, en algunos casos hay turnos de acá para dentro de dos semanas. Claro, pero que igualmente tenés el papelito para circular, porque tenés que mostrarlo a la policía y decís, tengo turno en el banco y listo. Fundamental, con eso te cierro. Si vas a hacer alguno de estos trámites, lleva la boleta para comprobar que vas a pagar o el turno del banco para comprobar que vas al banco. Perfecto, Agus, súper clara, como siempre, que la verdad es que necesitábamos claridad en medio de tanta información, que es mucha, que se va modificando día tras día, pero bueno, nos vamos acomodando porque así es esta pandemia, ¿no? Así nos ha encontrado.